Híjole, ay Dios mío estos amigos, próximamente me cambio de grupo Y esta canción vida mía, para que te acuerdes que el romanticismo es pleno Pero aquel, aquel que se vive atrás de una recámara, atrás de una cortina Aquel que falló, aquel que insultó el amor, aquel que hasta un golpe dio Y vida mía te pido una tregua si he llegado a esos extremos Porque cuando es un extremo golpea, por ahí hasta dice malas palabras Y yo vida mía en nombre de todos aquellos que hemos fallado, que hemos pensado Que no servimos, vida mía solamente te vengo a pedir una tregua de amor Porque quiero, quiero que estemos juntos, quiero que estemos enamorados Pero sabes vida mía, hoy, hoy no es el tiempo Hoy tenemos que entender que la pasión es diferente Porque hoy te pido la tregua, y si mañana regresamos vida mía Que sea con amor, con mucho amor y sobre todo, con mucho, con mucho respeto Que difícil es cuando las cosas no van bien Tú eres feliz, y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos, discutiendo a cada instante sin razón Que difícil es hablar y tú no comprendes Tú eres algo mismo, y es para darnos otra vez Porque no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a guiar la vida si me voy Pero antes déjame decirte Que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de un lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tengo para poder curar nuestras heridas Tengo para empezar de nuevo nuestras vidas Debo para saber si tú necesitas Necesito saber si me quieres Voy a olvidar Gracias por habernos regalado su corazón Gracias por habernos regalado su tiempo Para nosotros cantarle al amor es cantarle a la mujer Hermosa, plena, bella Damas y caballeros Del Centro Regional de Cultura de Ciudad Nezahualcóyotl El Estado de México La romántica rondalla bohemia estuvo con ustedes Gracias, buenas noches Difícil es cuando las cosas no van bien Tú eres feliz y es su ventaja a mí también Porque hemos perdido la presura del amor El respeto por los dos Discutiendo a cada instante sin razón Pero antes déjame decirte Que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es porque no No quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para sobrir si tú Te necesitas Necesito saber si me quieres Vida mía Vida mía necesito saber Si me quieres O mejor O mejor olvídame vida mía Porque si no es el momento Que sea nuestra ocasión Y cuando regresemos Que sea